Bueno, primero que todo, indicar que nuestro alcalde nos ha instruido dentro de la Oficina de Discapacidad el poder incorporar estas clases de hidroterapia con la finalidad de que los niños tengan sus terapias, poder en este caso en familia también, poder reforzar movimiento, el trabajo en equipo y muchas cosas importantes que para ello en el temático de discapacidad son fundamentales, que se puedan dar a conocer. Hoy en día tenemos un grupo completo y con muchas ganas de la verdad de poder, en este caso a las familias, generar un aporte donde ellos están muy contentos con el trabajo realmente de la Oficina de Discapacidad por todo lo que han conseguido sus hijos y también, sobre todo con esta hidroterapia que les genera una terapia inclusiva para ellos. Por supuesto se ha incluido acá un kinesiólogo que es especializado en la atención de niños con discapacidad que para nosotros es la temática que hoy también nos ha fortalecido y también con un equipo de apoyo donde los niños en este caso también puedan sentir seguridad porque hay que prepararlos con la temática para poder trabajar con ellos en el agua y a su vez también hemos incluido también el buceo inclusivo para que ellos aprendan y a su vez también generar más confianza en sí mismos. Marlon, mi hijo Marlon Ponce, este es el tercer año me parece fantástico porque ellos crean independencia, el hecho de andar en el aguita hace que tengan más confianza en sí mismos. La verdad es que es un gran beneficio que nos da el municipio, yo siempre muy agradecida al alcalde y de todas las gestiones que se hacen a través de él, también él está en los caballitos cuando ha habido a través del regimiento. Entonces todo este tipo de cosas se agradecen mucho, yo y todas las mamitas creo que estamos súper agradecidas. Los niños supuestamente no deberían o tendrían dificultad al relacionarse y gracias a este tipo de cosas ellos van pasando estas vallas y es un niño súper sociable gracias a todo este tipo de tratamiento. Sí es tercer año ya que nosotros estamos implementando el taller de la hidroterapia con los niños de discapacidad de la comuna y no solo niños, sino que este año se ha ampliado la cantidad de ocupos, están llegando ya adultos a participar por sus distintas patologías y no solo con discapacidad, sino que gente que requiere algún tipo de rehabilitación. Así es, la información se verificó también a través de la oficina, se difundió a través de las instituciones, a través de las agrupaciones de discapacidad con las que contamos y además de libre demanda, directamente en la oficina. Grupos todavía hay, pueden participar los días sábados en la mañana acá en la oficina del Liceo América, así que la persona que requiera algún tipo de rehabilitación o venir a hacer terapias en rehabilitación acá en la oficina del Liceo América se pueden acercar.